Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo videito para el canal El día de hoy vamos a ver como conseguir a SuperDream y a Spatman totalmente gratis Pero antes de comenzar con todo esto, Chobi productor, tirame la intro Perfecto, después de ver esa intro que se puso el Chobi, vamos a empezar con todo esto Primero vamos a dar las opciones Pay to Win y ahorita vemos la opción, como les digo, les va a salir totalmente gratis La primera es obviamente comprando gemas en el evento de fraternidad Si vamos por aquí, podemos elegir, yo la vez pasada cuando regale las células Compre el cubo de gemas, este da 50 células a cada uno de los monstruos En este caso tenemos dos, SuperDream y Spatman Pueden elegir de cual dar, yo por ejemplo veo mejor a Spatman que a SuperDream Aún así ya cuando los consiga estaré subiendo la review Que de hecho voy a traer reviews la próxima semana a punta pala chavales Porque en estos días pues voy a conseguir a SuperDream, voy a conseguir a Spatman, voy a conseguir a Don Canine O sea, ya subí el análisis, pero bueno, vamos a subir también la review chavales Así que se vienen bastantes cositas aquí al canal Es por ello que hay que suscribirse, hay que activar la campanita de notificaciones Y espero ya la próxima semana empezar con los directos normalmente A ver, antes de comenzar con la forma gratis, ya vimos el evento de fraternidad Ahora vamos a ver el evento de cruce El evento de cruce de SuperDream y de Spatman Dice Aquí puedes cruzar 6 monstruos diferentes del libro por tiempo limitado Equipo Dream Tienes una probabilidad alta Que esto de alta es del 5 al 10% No le crean aquí a la palabra alta porque no es alta A las nuevas estrellas metropolitanas SuperDream y Spatman Aquí tienen las combinaciones Firecon más Green Asaur, SuperDream Y Pandaken más Tarzape, Zapman Este tiene 5% de probabilidad de que salga Así que en teoría entre 100 intentos que nosotros hagamos Nos van a salir 5 míticos Además también tenemos la combinación de Horus más White Pandal O Rolf más Krampus La única diferencia es que aquí nos meten a un legendario Carlo Cambino y también al Alcanine legendario Así que yo no lo recomiendo Hay más posibilidad Pero también puede que te salga Tiempo de legendario Pero en vez de SuperDream Te sale Carlo Cambino Y la cagaste totalmente Lo mismo pasa con lo de Con la siguiente de SuperDream O Zapman Que tenemos a Bada Magma Marro Cantium Así que pues yo les recomiendo Si van a hacer cruces Que ya les digo que no lo hagan Pero si lo van a hacer Hagan el de Farcon más Green Asaur O Pandaken más Tarzape O sea los pueden conseguir rápido Los ingredientes Y si les sale tiempo de legendario Que es un día 21 horas Es lo mismo para los míticos en general Sea cósmico, metropolitano Sea también este Que categoría hay Los míticos normales Y los corruptos O sea cualquiera dura un día 21 horas Kamala al máximo 9 horas Con 11 minutos Así que eso es lo que tenemos Y ahora si La forma gratis La forma más sencilla Sin pagar gemas Obviamente te va a consumir Un poco de tiempo Es Monster Good Aquí vamos a poder conseguir A 3 monstruos nuevos SuperDream Zapman Y Don Canine Que es el monstruo Del pase de leyenda gratis Que bueno Aquí si lo queremos conseguir Vamos a tardar un poco Más o menos Unas dos semanas Y yo no quiero eso Quiero traer la review Lo más pronto posible Además No se me hace mal monstruo Así es que le voy a dar cañita Me voy a ver algunos anuncios Y me voy a conseguir A los 3 monstruos Y ya los estaré trayendo Como les digo Si quieren la review Lo más pronto posible Dejen aquí abajo En los comentarios Y la estaremos trayendo La próxima semanita Así que esta es La forma más sencilla De poder conseguir Al SuperDream A ver aquí Aquí tengo Algunos cofrecitos Pero me falta conseguir La ventaja es que Ya te tocan La mayoría aquí Los míticos O sea aquí tenemos Míticos Corruptos Y míticos Normales Pues no está mal No está mal Pero solamente Llevo un ticket Solamente Espero den también Tickets de regalo Y ya los estaré trayendo En caso de que los den Ojalá Ojalá pasen Leaks De cofres Pero bueno Vamos aquí al PvP Vamos al PvP Y le vamos a dar Un par de combates A ver Vamos a darle a luchar Vamos a sacar A el arma secreta A Spectra Para que termine Reventando A todos los enemigos La pantalla que tenemos Aquí es maravillosa Carajo Es maravillosa Ok Un Lord Nebotus Un Itzanami Creo que se llama Este O un Itzaki Algo así se llama Voy a pegarle primero Obviamente al Lord Nebotus Para que no se anticipe Lo matamos Con asalto implacable No tiene nada Para poderlo resucitar Así que perfecto Así que perfecto Metemos quemadura Nos volvemos a dar Otro turno extra Y ya estaríamos ganando Ya estaríamos ganando El combate Hacemos esto Nos volvemos a dar Otro turno extra Y hacemos el golpe El golpe de gracia Así que Glooboo A chingazo Pero bueno A ver A ver que es lo que nos sale De los cofrecitos Por favor Dame cofre de nivel 6 Cofre de nivel 7 Por favor Por favor Ahí lo tenemos Cofre de nivel 6 Oh Papus O sea Cofre de nivel 6 Perfecto Y perfectísimo 200 células 200 células De kill drill Y con esto Pues yo creo que En un par De días Lo estaría trayendo A nivel 110 Estaría trayendo A nivel 110 Al kill drill Así que Pues chavales Preparados Preparados Para todo lo que se viene Vamos a mirar La carrera de equipo La maratón A ver ¿Dónde estás la maratón? ¿Dónde estás maratón? Y a ver Aquí lo vamos a ver Aquí lo vamos a ver El primero En recoger El oro Recoger Comida Ok Vamos a recoger Comida Vamos a recoger Comida Voy a activar Faunus Ya que estoy aquí También Para que me dé El potenciador Tengo 544 Millones De comida Algunos me dicen Es que ¿Por qué consigues Tanta? Bueno Porque llevo Tanto Ya llevo Mucho tiempo Jugando al juego Y ya tengo Hábitats Míticos Tengo O sea Tengo lleno Tengo Lleno Aquí De legendarios De legendarios De míticos Que de hecho Tengo que seguir Haciendo la transición Pero No sé Es que me da Flojera Me da tanta Flojera Hacer la transición De los míticos O sea De cambiar Los hábitats Los hábitats Legendarios A míticos Pero bueno A ver Vamos a darle Aquí en el nivel O sea Estos Los que tengo aquí Si no me equivoco Todos son míticos O sea Todos estos Son míticos Me da perfectamente Para poder llenar Otras 10 A ver Cuántos son Son 4 8 8 por 3 8 por 3 4 5 6 8 por 6 48 Es que me da Para llenar Como Como 10 11 hábitats O sea Una locura Es por ello Que tengo que empezar Ya con la transición Otra vez Nuevamente De quitar los legendarios Y poner A los míticos Pero bueno Ya Último combate Último combate Del video Chavalotes Ya miramos Todo lo que teníamos Que ver De Super Dream Y de Zapman Que como les digo Pues se puede conseguir Totalmente gratis Además Otro monstruo Que es Don Canine Y que Bueno Yo se lo recomiendo Chavales Se lo recomiendo No ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Social Point Ok Me mete Tortura ahí Me mete Tortura Este me va No me jodas No me jodas Me voy a salir Del combate No valió No valió No valió Ese combate No fue legal No fue legal Chavales Y a ver Voy a darle Otra vez A luchar Vamos a darle Otra vez A luchar Y a ver Y a ver Que es lo que nos da Por acá A ver Creo Que ahora Si vamos a poder Ganar Creo Que ahora Si vamos A poder Ganar A ver A ver A ver Ok Con un grupal Nos los chingamos Chavales Nos los hemos Chingado aquí Lo estoy grabando Bastante temprano Son las 8 14 de la mañana Chavalotes Así que Hay que dejar su like Por despertarme Tan temprano Pero bueno Chavalotes Yo voy a dejar Este video por aquí Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo Espero Me dejen aquí abajo En los comentarios Que review quieren Primero Si la de Zabman Si la de Superdream O la de Don Janine Nos vemos Chavalotes Los quiero Bye bye Chavalotes